El portal de los misterios, a cargo de los grandes maestros de brujos, presenta al gran maestro de brujos, desde Catemaco, Veracruz, el Brujo Juanito, conocedor de ciencias ocultas, vidente, sanador, poderoso mentalista, espiritista, dominador de la oscuridad, rezandero de nacimiento, él te ayudará en tus problemas de amor, salud y dinero, el bien contra el mal, puestos cara a cara. El gran brujo Juanito, vela por el equilibrio universal, y con su sabiduría, encontrarás solución a tus problemas. Sean ustedes bienvenidos. El gran brujo Juanito, el gran brujo Juanito, bendiciones para todos mis compadreses, y esa comadrenta, pues, reciban como siempre, pues, la buena vispa, y toda la energía positiva, pues, ya saben de quién, de este su amigo, de este su compadre, de este su fiel servidor, don Juanito, don Juanito de Catemaco, aquí contento por estar con ustedes, mi compadre, mi comadre, irradiando vibra positiva, irradiando felicidad, irradiando positivismo para todos ustedes, pues, mi compadre, para darles esa palmadita en la espalda, y no desearles el mal, sino desearles el bien. Dales esa palmadita en la espalda, para que se den cuenta que no están solos, ni solas, pues, mi compadre, mi comadre, en esta dura batalla que estamos enfrentando. La vida, la vida es una selva de cemento, mi compadre, mi comadre, que hay que sobrevivirla día con día, día con día nos debemos esforzar, día con día debemos mantener la fuerza, día con día no debemos bajar la guardia, y sobre todo, algo muy importante, pues, mi compadre, no debemos perder la fe, y no debemos perder la esperanza. Así que sean ustedes bienvenidos a un programa más a cargo de este su amigo, de este su servidor, su compadre, Don Juanito. Feliz y bendecido viernes para todos, mi compadre, 5 de febrero de este año 2021. Ya se nos acerca el muy sonato, 14 de febrero. Así que en estos días se debe estar compartiendo rituales, rituales para el amor, rituales para la unión, rituales para el alejamiento de queridas amantes y personas del camino de su relación. Como siempre les he dicho en esta vida, hay que luchar siempre por lo que uno quiere, por lo que uno ama. Y si esa persona a ti te hace feliz, mi compadre y mi comadre, pues, ¿quién soy yo para desearte el mal? ¿Quién soy yo para ir en contra de tus deseos? Así que sean ustedes bienvenidos, mi compadrito, sean ustedes bienvenidos a mi comadre, gracias a toda mi gente linda que se ha estado comunicando con este su servidor, que me han dicho, compadre Juanito, lo escuché en la radio, compadre Juanito, sigo su página de Facebook, compadre Juanito, me lo recomendaron. ¡Ay, pues, mi compadrito! ¡Ay! ¿Sabe cuánta gente me recomienda? ¿Sabe cuánta gente he escuchado decirle? Que es que mi compadre Juanito, él sí me ayudó, él sí me cumplió lo que me ofreció. Es que, como siempre he dicho, fácil es ofrecer, después ves quién te cumple. ¡Ay! Porque charlatanes, créanme que hay mucha, mucha gente que se dice, no, que yo soy sanador, que yo soy chamán, que yo soy esperitista, cuántas cosas. Pero cada quien sabrá lo que hace, como siempre he dicho, mientras haga bien su trabajo, adelante. Pero hay mucha gente que contamina, que mancha la reputación de gente como este su servidor, que sí sabemos lo que hacer. Yo lo que hago, lo hago con amor. Créanme que a mí me llena de gusto, de felicidad, ayudar a la gente que lo necesita. Gente que me ha venido, que me ha marcado, que me ha escrito por algún problema. Gente que ha venido desde lejos a visitarme en mis centros ceremoniales y en mis tutumitas. Como ustedes están viendo, estoy ahorita en uno de mis altares transmitiendo. Siempre Don Juanito está en sus diferentes altares, porque yo no tengo uno, tengo varios altares. Varios trabajos, varias ceremonias las que realizo en cada uno de ellos. Así que hoy estoy en este altar un poco más blanco, un poco más puro, ¿sí? Pero como le decía, mucha gente de lejos ha venido a visitarme, ¿sí? Hace unos días, ayer jueves, vino mi comadre Eulalia. Vino de bien lejos. Ay, compadre Juanito, ten estas frutitas, ten esto. Te traje tamales, te traje esto. Viera mi comadre Eulalia. Con la mera despensa vino trayéndome tantas cosas. Ay, yo contento. ¿Quién no es contento cuando le regalan cometa? ¿Quién no es contento para yo decirle por qué tamal? Como le dije a mi comadre Eulalia, porque estaba media pena. No, si yo le dije no tenga pena Eulalia, ¿sí? Eso es normal, todos comemos. Y gracias por esa muestra de cariño. El otro día mi compadre Francisco, que se dedica a hacer artesanías, me mandó unas chuladas de artesanías. Me dijo, compadre Juanito, gracias por lo que me ayudaste en mi relación con mi mujer. Me mandó unas artesanías, chuladas de artesanías. Son esos pequeños detalles que a uno le impulsan a seguir adelante, a seguir ayudando. Y yo me siento contento. Yo día con día trabajo, día con día estoy haciendo ceremonias, día con día estoy haciendo velaciones, día con día estoy preparando remedio natural, como usted está viendo, ¿sí? Preparo que Juanito ayúdame para el corazón, que mi marido que anda malito de los pulmones, que anda malito de los riñones. Tanta gente que anda sufriendo y anda padeciendo. Y como siempre les he dicho, pues, no todo en esta vida es maldad. No todo en esta vida es brujería. No todo en esta vida es mal postizo, ¿sí? Nos enfermamos. Cometemos errores y esos errores hacen que las consecuencias o que las cosas no vayan mal en esta vista, ¿sí? Y no porque hayamos hecho algo. No porque tengamos algún enemigo que nos mandó a hacer cochinado o maldad. No, mi compadre, mi comadre, a veces nos ganamos porque sí, ¿sí? Por eso siempre les he dicho. Cualquier duda, usted puede comunicarse de volada con este subservidor, que ya sabe que su compadre Juanito estoy aquí para hablarle con la verdad. Así que sean ustedes bienvenidos. Hoy día vienes voy a estar haciendo lectura de tarot. No se olviden que la lectura de tarot no tiene costo. Yo no cobro por echarle la carta. Yo no cobro por tirarle la suerte. Ya sabe que para mí es un honor y un placer decirle a qué se deben sus problemas. Porque yo lo que quiero es que usted solucione su venta. Que el día de mañana usted diga, ay, compadre Juanito, viera que me sacó de un problemón con lo que usted me dijo. Viera que recapacité, viera que abrí los ojos y viera que ahora ya estoy más tranquilo, más tranquilo. Eso es lo que yo quiero para usted. Que todo le salga bien. Ese es mi mayor deseo. Así que hoy día viernes, estamos a 5 de febrero de este año 2021. Lluvia de bendiciones, por cierto, para todos. Voy a estar haciendo lectura de tarot, así que usted mande su nombre completo, fecha de nacimiento y la pregunta que usted tenga. Mándeme esas tres cosas porque a veces me ponen o solo la fecha de nacimiento, o solo me ponen un nombre, o solo me ponen una pregunta. No, usted tiene que mandar esas tres cosas para yo poder hacerle un análisis profundo y exhaustivo a lo que usted está pasando. Y no se olviden que ya se acerca el 14 de febrero que estaré haciendo rituales de amor, amarres, doblegaciones, pactos amorosos, llamaradas de pasión para luchar por esa persona que queremos. Dios, en la guerra y en el amor, todo se vale, pues mi compadre. ¿Sí? Y uno siempre debe luchar por lo que usted quiera. ¿Sí? Así usted, así le diga la fulana o el fulano le diga, ve, ve, comadre, ve, compadre, abre los ojos, esa persona no te conviene. Pues si eso es lo que tú quieres, yo te puedo ayudar a que así te convenga. Sí, pues para todo hay un secreto, para todo hay un ritual, si no, no estuviera yo aquí. Así que yo estoy aquí contento siempre de ayudarles. Voy a dar mi número de teléfono, voy a dar mis direcciones para toda mi gente linda que guste visitarme. Voy a dar saludos también a esta gente linda que se está conectando a través de Facebook. Ya saben que a través de Facebook estoy como Don Juanito de Catemaco. A toda mi gente linda también que me está viendo a través de Instagram, a través de YouTube, también saludos y bendiciones. Por acá me dice Cindy Pérez, hola, saludos Don Juanito, bendiciones para ti mis comadres Cindy. Excelente, bendecido viernes. Por acá me pone Ana Salazar, saludos. Vamos a ver, por acá me dice Peralta Elisa, dice. Hola maestro, mi nombre es María Elisa Peralta, del 20 de marzo, dice. Me gustaría saber si Lander Tobar García volverá a buscarme, por favor, gracias. En un ratito te lo checo. Ahorita voy a dar mi número de teléfono y en un ratito estaré checando todo eso que me pides. No se me preocupe. Pues bueno, usted va a ver los números de teléfono en pantalla. Ya sabe que también atiendo de manera personal, ¿sí? Ya sabe que hay mucha gente que puede visitarme personalmente porque dice, Juanito, me voy a hacer el esfuerzo. Usted venga, ya sabe que con los brazos abiertos lo recibo. Mis direcciones son las siguientes. Ya sabe que aquí en Tapachula estoy en la Sexta Sur número 10. Estoy diagonal a la papelería Tony por la zapatería Megasun. Usted debe buscar la bandera amarilla y la lona querida Centro Naturista Don Juanito. Ya sabe que en Huistla estoy en Avenida Juárez Norte, esquina con Rudolfo Figueroa. Estoy en la mera esquina frente a la veterinaria La Granja. De igual manera, usted debe ver la bandera amarilla y la lona querida Centro Naturista Don Juanito. En Coita, ya sabe que estoy en la calle Quinta Oriente, esquina con Quinta Avenida Sur. Calle Quinta Oriente, esquina con Quinta Avenida Sur. Ahí también me puede encontrar. Ya sabe también que estoy atendiendo por acá, por Chahuite. También estoy atendiendo en Mérida, Yucatán. Ya sabe que su compadre Juanito, donde Dios le permita. Y su compadre confía en él. Ahí está y estará siempre abriéndose camino. Ya saben que también estoy en Tacaná. Atención Michapini, ya saben que estoy a un costado de la llantela de Manuel, por donde está el Centro de Salud. Voy a dar mi número de teléfono para los que gusten enviar mi WhatsApp. No se olviden que la orientación no tiene costo. Si usted me manda un WhatsApp con su duda, su pregunta, su inquietud, ya saben que es conjunto, pues se lo checo. Mi número de teléfono mexicano es el 967, como usted está viendo en pantalla. 967, 168, 84, 90. Repito, es el 967, 168, 84, 90. Si usted está fuera de México, no se olvide que la LADA es 0052. 0052, ahí va mi numerito, que es el 967, 168, 84, 90. Fácil y sencillo. Doy mi número de Guatemala. Es el 4823, 2707, 4823, 2707. Mi número de Guatemala, para todos mis chapines que siguen día con día. Este es su compadre Juanito y me visitan en mis direcciones de ahí en Guatemala. Pues bueno, voy a iniciar con la contestación de algunos mensajitos. No se olviden que estamos a 5 de febrero de este año 2021. Ya se acerca el día del amor y de la amistad. Que mucha gente dice, Juanito, échame la mano, porque yo no quiero pasar solo. Échame la mano que mi pareja me dejó, yo quiero que vuelva, pues. Ay, ya sabe que hay que luchar por el amor. Ya sabe que tengo secretos, tengo rituales, tengo el secreto de la mansa guapo, la querendona, la siempre encima, la atrapa marido, la atrapa mujer. Y digo, ojo, ojo mi compadre, que no importa la orientación sexual que usted tenga. Eso siempre aclaro. Porque mucha gente me dice, compadre, y es el mismo trabajo porque yo soy gay. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Y si alguien le dijo que le tiene que hacer trabajo diferente nomás para sacar el dinero o aprovecharse la situación. Es el mismo trabajo, no cambia nada. Y como saben, su compadre Juanito, ante todo el respeto para todos. Como dicen, hay que respetar para que le respeten a uno. Fácil y sencillo. Pues bueno, dice por acá, vuelvo contigo, Peralta Elisa. Dice, hola maestro, mi nombre es María Elisa Peralta Aguilar, del 20 de marzo de 1980. Me gustaría saber si Lander Tobar García volverá a buscarme, por favor, gracias. Mi comadrita María Elisa, vamos a ver qué me dice la carta, gracias por su mensajito. Y gracias a toda mi gente vida que día con día se comunica con este subservidor. Ya sabes que todos los días estoy dando orientación a mi tutomita. Ya sabes que todos los días estoy contestando su mensaje, su pregunta, haciendo la lectura del tarot, completamente en privado y sin costo alguno. Ay, porque don Juanito yo no como para echar la carta. Yo no como para echarle su suerte. Como siempre les he dicho, para mí es un placer decir la verdad. No se miren que estaré estos días compartiendo secretos para el día del amor y la amistad, para que usted no pase solo, ni solo a mi comadre. Hay que arreglar el hogar, hay que arreglar la relación, hay que mejorar esa suerte en el amor. Bueno, mi comadre, veo que todavía no lo olvides, veo que todavía no lo alejas de ti, veo que hay bastante cariño, pero esa persona cambió, Lander cambió demasiado en tu vida, ya no se comportó de la misma manera. Si tú te das cuenta de que se vaya, empezó que el cambiecito, que el distanciamiento como que muy rápido, muy violento. Y un día decide, dejarte, decide irse de tu vida. Pues aquí veo otra persona, otra mujer en el camino de él, que hizo lo que se conoce como curetaje. Curetaje cruzando, ¿para qué me digas, compadre Juanito? Para quitártelo, ¿sí? Para quitártelo, no hay más palabras que para eso. Por eso él se fue de tu vida y él no va a volver, no por falta de amor, María. Eso que te quede bien claro. No por falta de amor, sino por el trabajo que le hicieron. Eso fue lo que le separó y eso fue lo que te dejó vestida y aborotada, porque ninguno de los planes, sueños y anhelos que ustedes tenían se pudieron seguir cumpliendo, porque alguien los desunió. Él sí te quiere, mi comate. Pero el problema no es tú, el problema es esa mujer, que esté en el camino de usted, pues mi comate. Como siempre digo, a veces en la guerra del amor todo se vale y a veces la gente te juega sucio. Y eso es lo que pasó. Así lo que hay que hacer es destruir este curetaje cruzado, ¿sí? Eso se estará tres días, se hacen unas ceremonias, ¿sí? Unos invocatorios, se rompe ese hechizo, se rompe ese lazo y vas a ver que es santo remedio. Él vuelve a buscar. Si tú quieres luchar, yo te puedo ayudar. Cualquier cosa, mándame whatsapp, mi comate. Yo con gusto platico contigo. Gracias por tu mensajito. Por acá me pone Yesi Rodríguez. Saludos desde Aguadulce, Veracruz, Don Juanito. Yesi, bendiciones, bendecidos viernes, bendecidos fin de semana para todos. Estoy siempre contento. Siempre me preguntan eso, Juanito. ¿Y usted por qué está contento? Porque la vida es bella. La vida es bella y así te está llevando la fregata. Hay que sonreír. ¿Por qué? Porque nos levantamos hoy de la cama. Hoy despertamos. Aún tenemos la oportunidad de cambiar nuestro destino. Porque del hueco ya nada podemos hacer. Ni así nos llores. Dice por aquí Damián Robles. Saludos. Saludos para ti también, compadre. María Rodríguez que me dice saludos desde San Luis. Digo Colorado, bendiciones, bendiciones para ti también. Mari, por acá me pone Ramírez Marta. Dice, hola, saludo, bendiciones, Don Juanito. Por acá también me están marcando por teléfono. Al número con terminación 9432, al terminar el programa con gusto le contesto su llamadita. Dice por acá José E. Mercado Allende. Dice, saludos, Don Juanito. Saludos, José, bendiciones. Nati Bautista dice, saludos, Don Juanita. Y eso me gusta, el cariño de la gente. Por acá me pone Julio Guzmán. ¿Sí lee los comentarios? Pues sí, compadre. Nada más que no puede estar leyendo todo porque no es uno lo que llegan. Pues está llegando mucho. Por acá me pone Saúl Ramírez. Dice, de mi trabajo de policía federal me lo van a dar. Dice, mándame Saúl tu nombre completo, fecha de nacimiento para checarlo. Ah, no, acá está. Saúl Ramírez de 28 de junio del 91, mi trabajo de policía federal, personalidad. Dice, voy contigo, Saúl. Vamos a ver qué me dicen las cartas. No se olviden que la orientación no tiene corto. Te mándeme su nombre completo, fecha de nacimiento, la pregunta, la duda, la inquietud que usted tenga. Yo con gusto se lo checo. Voy contigo, Saúlito. Vamos a ver qué me dicen las cartas. Pues ganas de salir adelante tienes, ¿sí? Fortaleza, entusiasmo. Tienes bastante decisión, mi compadre, aunque a veces la suerte no te ha sonreído, mi compadre. ¿Sí? Veo que tus propósitos, o sea, te estás bien desconfiado, bien dudoso porque ya has fracasado en algunas ocasiones. En los planes y en los proyectos que siempre has tenido, pues. Y es desesperante porque a veces le echamos ganas y la suerte no nos sonreía. Y eso es lo que está pasando en tu vida. Eres buen hombre, mi compadre, pero estás alato. Está bloqueada tu suerte, pues. Por eso es que no encuentras salita y ahora quieres un proyecto. El proyecto que tú tienes de la Policía Federal, excelente, mi compadre. Mi respeto, Pati. Pero el problema no es el trabajo, el problema eres tú, que estás alato. Y eso hará que se te voltee la suerte y no te salgan las cosas como tú quieres. ¿Sí? Vas a fracasar en el camino y problemas tendrás. Así que yo lo que te aconsejo es una purga celestial para abrir el camino, quitar esa sal, ese bloqueo. Y hacer que tu suerte mejore. Y así vas a atrapar esa oportunidad que tanto deseas, que tanto anhelas, pues, Saulito, pues. Eso se tiene que hacer. Eres un buen hombre, trabajador, luchador. Pero el problema vuelve aquí radica, en la suerte. Que ni en el amor te ha ido tan bien. Así que cualquier cosa, mándame WhatsApp. Yo con gusto te digo lo que podemos hacer. Gracias por tu mensajito y bendecido viernes. Bendecido viernes para todos. Vamos a 5 de febrero de este año 2021. Se nos va el año de volata. Ya se fue el primer mes. Esperemos que este mes ya sea menos de pandemia. Aunque las cosas ahí están. Ahí están. Pero no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza. Vamos a seguir contestando mensajes. Dice por acá. Dice por acá. Hola, compadre Juanito. Dice. Aquí está. Hola, compadre Juanito. Quisiera saber si la pareja con la que ando realmente me habla con la verdad. Yo soy Miguel del primero de agosto del setenta y seis. Y mi pareja se llama Alma María del trece de marzo. Bueno, Miguelito, vamos a ver qué es lo que pasa con Alma. Vamos a ver qué es lo que pasa con Alma. Gracias por tu mensaje. Mira, mi compadre. En primer lugar, hay que tener un poquito de seriedad, no sé, un poquito de vergüenza. En primer lugar, la admita es tu amante, es tu querida. Porque yo veo aquí un compromiso. Veo un hogar, claro, un hogar en conflicto. Conflicto, porque tú has querido, mi compadre, porque de ahí tu mujer no es mala esposa, ¿sí? El problema es que tú dudas de tu pareja, la cual es tu amante. Sabiendo tú quién es el que está cometiendo el error, pues, mi compadrito. Y el problema es que esa mujer almita sí te quiere. Sí te quiere. Pero tú no la mereces, mi compadre. Tú no la mereces, mi compadrito. ¿Para qué te voy a mentir? Yo te digo las cosas como si... Ya sabes que don Juanito no tiene pelos en la lengua. Yo digo las cosas como veas, ¿sí? Después te vas a alcanzar el capricho y ahí la vas a dejar a la pobre muchacha. ¡Eh! Ahí la vas a dejar como novia de rancho vestida y alborotada. ¿Por qué? Porque le has ofrecido muchas cosas, las cuales no le vas a cumplir porque tú no vas a dejar a tu mujer. Claro que estás descuidando en la relación porque andas gozando juguete nuevo, pues. ¡Ay, pues, mi compadrito! A veces uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierdas y decía mi abuela. Claro, ahorita sí, gasta de dinero por aquí, por allá, tratándole bien a Almita. Y Almita entregándote su juventud, su corazón, su alma, su cuerpo, su venta. Mientras que tú, como un capricho, como un juguete nuevo. Así que abusado, mi compadre. Aquí la hacemos y aquí la pagamos, mi compadre. Y a veces que la vienes a un círculo y la vueltas. Hoy estás de aquí, mañana estarás abajo y será tu turno. Así que abusado, mi compadre. Ten cuidado que quien con fuego juega se puede quemar. Nomás te digo, compadrito. Ya sabes que cualquier cosa estoy a la razón. Si tú duderas que si te decía la verdad, mi compadre, más verdad que esa mujer no podrás encontrar. Y cuidado, porque tu mujer, tu verdadera mujer, es de armas tomar y ya se va a enojar, mi compadre. Nomás te digo. Dice por aquí Julián Gómez. Dice, saludo don Juanito, me puedes las cartas. Dice, sobre mi esposa. Sobre mi esposa. Julián, mándame los datos de tu esposa para checarte sobre tu esposa, pues mi compadrito. Juanito dice, ya sabe que tiene que mandarme nombre completo, fecha de nacimiento y la pregunta que usted tenga. Dice por aquí, vamos a ver qué me dice más cartita por aquí. Vamos a ver, tengo más mensajes. También tengo inbox también, porque después la gente me dice, Juanito, y usted no hace caso a los inbox. Dice por aquí, hola compadre Juanito, quisiera saber que se me ha estado perdiendo mucho el dinero últimamente. Saber qué es lo que estará pasando. Soy Ulises del 3 de noviembre. Vamos a ver Ulises, vamos a ver. Voy contigo, mi comparito Ulises, vamos a ver qué me dice en la carta. Gracias a todo mi compadre y a toda mi comadre que se están comunicando con este y su servidor. No se olviden que la orientación no tiene costo. Yo no cobro partida en la carta. Mándeme su nombre completo, fecha de nacimiento y la pregunta que usted tenga. Mi compadre Ulises, veo que tú tienes tu negocio como ahí mismo en la casa, porque yo veo como todo mezclar. Pero yo veo una persona joven que apenas está llegando. El problema es que esa persona joven, que ese familiar algo tucho, como un sobrino, como alguien para ti, le encanta el vicio. Sí, pues mi compadre, aunque no parezca, le encanta el vicio. Y por eso el dinero se te está desviando. Por eso que las cuentas ya no te cuadran. Por eso dejas dinerito aquí y ya de la nada desaparece. Pues mi compadre, pues, lamentablemente estás confiando mucho en ese joven. Yo sé que le estás dando su oportunidad, pero hay que estarle chercando, hay que estarle controlando y hay que estarle encaminando. Lo que primero tiene que ayudar es alejar el vicio de su vida, porque si no, él no va a cambiar. Yo te puedo ayudar, tengo secretos para los vicios. Alcohol, drogas, yo tengo secretos que le puedo ayudar para que deje todos los vicios. Y se enderece el joven, porque si no, su vida se va a echar a perder. Sí, pues mi compadre. No veo maldad, no veo brujería. Solo veo que la tentación le gana mucho a él. No es un mal joven. Lamentablemente cometió errores, se metió donde no debía. Y ahora está pagando los platos rotos. Entonces lo que hay que hacer es enderezarlo a él. No te digo que lo eche de tu casa, porque le vas a hacer un daño más que un beneficio. Así que yo lo que te aconsejo, podemos hacer un secreto. Tengo el secreto del cacique blanco. Sí, ese secreto es muy bueno para dejar vicio. Ay, mi compadre, tú márcame, yo te doy el secreto. Te digo cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a preparar y vas a ver que en nueve días deja el vicio. Ah, me caso, yo sé lo que te digo. Es un joven bastante inteligente, pero el problema es que se está mal llevando. Así que cualquier cosa, estoy razonable. No veo maldad, no veo brujería. Cualquier duda, estoy para servirte. Por aquí dice Nancy Tenedad, dice... Hola, don Juanito, soy Laura Córdoba, del 13 de abril del 70. Don Juanito, quisiera saber si voy a encontrar trabajo, pues. Laurita, gracias por tu mensaje. Gracias a toda mi gente linda que se está comunicando. Gracias a ti, Laurita. Bendecido viernes, por cierto, para ti, para todos los que me están escuchando o viendo a través de este programa. No se olviden que estamos a través de mi página oficial de Facebook, que es Don Juanito de Catemaco. A través de Facebook, de Instagram. También me pueden encontrar en mi canal de YouTube como Don Juanito Brujo de Catemaco, también. No se olviden que estamos cerca del 14 de febrero. Estaré compartiendo secretos para el amor. ¡Ay! Para regalar esos corazoncitos rotos, pues, mi compadre. ¡Qué bien que les hace falta, mi comadre! Chula, que les hace falta una buena amarrada de marito, para que no ande de ojo alegre, no ande de calenturiento por ahí. Vamos a ver qué me dice en la cártela ahorita. Veo desesperación en tu vida, sí, bastante desesperación. Veo que hay gente que depende de ti, sí. Veo familia, veo gente que depende de ti. Pero veo que la suerte la tienes para el perro, sí. Te veo bastante triste, te veo bastante derrotada. No duermes bien, mi comadre, y eso no me gusta, porque tu energía está bastante decaída, sí. Veo que has luchado, pero la suerte no te ha sonreído, mi comadre. Estás sufriendo, tu mundo está cambiando, está dando vueltas, sí. Sí, está cambiando, pero está cambiando de mala manera, sí. Porque antes te iba mejor, mi comadre, ahorita. Y ahora no le pega ni al reintegro, sí. Veo maldad, veo menvictia, veo cochinata, brujería, hechicería, como quieres llamarle, mi comadre, Laura. Alguien te mandó a bloquear el camino, alguien te mandó a hacer un entierro nejo. Por eso es que no duermes bien, por eso es que te sientes a veces cansada, desesperada, que los dolores de cabeza. Y el dinero, mi comadre, no se ve. Como agua entre la mano, mi comadre, chula, por eso no encuentras trabajo. Por eso veo más deudas y problemas hasta alrededor. Qué tranquilidad. Y a veces hasta las ganas de irte lejos te da. Abusar a mi comadre, que esto te lo hizo una mujer. Así es, Laurita, una mujer te mandó a cosetear el camino, ¿sí? Te hizo una tumba negra, ¿sí? A tu nombre, ¿pa' qué? Para verte fregada, para verte caer. Por eso es que tu vida no levanta. Y si tú te das cuenta, te iba mejor que ahora. Ahora, mi comadre, te llueve sobre mojato. Y es desesperante, preocupante. Porque no eres mala mujer, pero tu suerte sí está bien amolada. A mí lo que me preocupa es tu energía, tu energía astral, que está bastante baja. Como que no duerme, no descansa. Ay, mi comadre, chula. Abre bien los ojos, Laurita. Ya sabes que cuando el río suene, que piedras traer. Mándame WhatsApp y yo con gusto te digo qué podemos hacer. A mí no solo me preocupa el trabajo, no solo la economía, sino la salud. Todo me preocupa en tu camino y los problemas que se vienen. Así que cualquier duda, ya sabes que estoy en la zona. Saludos y bendiciones, Laurita. Gracias por tu mensaje. Por aquí me pone Daniel Peralta. Buen día, compadrito. Buen día, Daniel. Bendiciones, bendecido viernes para todos mis compadres. Vamos a ver, vamos a ver más mensajitos que tengo por acá. Gracias, gracias a toda mi gente linda que se está comunicando con este su servidor. Dice, por aquí hola, compadre Juanito. Dice, quisiera que usted me ayude. Dice, ¿por qué será que tomo mucho? Dice, he intentado dejar y no puedo. Soy Marcelo del 13 de julio. Gracias. Marcelito, gracias por tu mensaje. Vamos a ver qué dice en la carta. A tu nombre. Vamos a ver qué dice en la carta a tu nombre, mi compadre. A ver cómo está tu suerte ya. Ahorita te digo qué podemos ver. Vamos a ver, Marcelita. Mira, tu hogar está de cabeza, mi compadre. Muchos problemas en tu relación. Muchos problemas con tu familia. No solo con tu mujer, sino con tus padres. Con todos. Porque mi compadre has cambiado. Ya no eres ni la sombra de lo que eres. Te has convertido en una persona completamente distinta. Y tú te das cuenta. ¿Cómo te ha traído este vicio? No solo problemas de salud, sino problemas con gente. Tienes bastantes culevas, bastantes enemigos en tu camino, mi compadre. Así que abre bien los ojos. ¿Sí? Tú tuviste problemas fuertes con una persona. ¿Sí? Y a raíz de eso tú vienes para abajo, mi compadre. El vicio te está destruyendo, te está acabando. Ya no hayas que hacer, compadre. Pues déjame decirte que te hicieron un enfrascado negro. ¿Sí? Hacen un frasco. ¿Sí? Con tu fotografía le ponen esencia, le ponen alcohol. Y otras cosas se le conjura varias veces y eso se lo pone de cabeza. Se lo entierra en un campo santo. O se lo pone en una mesa, pero una mesa negra. Con eso, mi compadre, te prometo que el vicio nunca lo vas a dejar. Y eso es lo que te hicieron. Por eso que te agarra esa ansiedad y esa desesperación. Que no puedes ni controlar, pues, parejito, pues. Es por eso, mi compadre. No eres mal hombre, sino que lamentablemente cometiste errores. Y más que todo, lo malos entendidos es lo que te llevaron a pagar los platos rotos. Por eso que ya ni trabajas como antes, ya no se ve el dinero. Ya no se ve la estabilidad. Estás echando todo el abandono. Y ya no hayas que hacer. Mi compadre, es preocupante tu situación, pero ya sabes que aquí yo tengo secretos para ayudarte. Se puede hacer una liberación. Se puede hacer un hendimiento astral. ¿Sí? Un vórtice inmaculador. Haz tu nombre y vas a ver que con eso, con una ceremonia de purificación, vas a ver que ustedes rompemos ese enfrascado negro y el vicio lo vas a dejar. Te doy mil palabras, mi compadre. Pero tienes que hacerlo pronto, porque esto sigue creciendo día con día. Y los problemas van a aumentar. ¿Sí? Así que cualquier duda, cualquier inquietud, ya sabes que estoy para ayudarte. Por acá me pone Figueroa. Figueroa, hola desde Los Cabos. Saludos para Los Cabos. Por acá me pone la bebecita. Dice hola. Saludos desde Monterrey. Un saludo para toda mi gente linda de Monterrey. Pues bueno, voy a dar mi número de teléfono que ya me están pidiendo por ahí, Juanito. ¿Dónde le escribo? ¿Dónde le marco? ¿Dónde le envío el WhatsApp? Bueno, ya sabes que mi número mexicano, apúntelo muy bien. Si usted está aquí en la República Mexicana, mi número de teléfono es el siguiente. Es el 967. 168-84-90. Repito, es el 967-168-84-90. Pues así como lo usted está viendo en pantalla, para que no se me confunda. Ya sabes que si usted está fuera de México, la LADA es 0052, ya no se utiliza el número 1. Solo es 0052. Y ahí va mi numerito, que es el 967-168-84-90. Así está, 967-168-84-90. Voy a dar mi número de Guatemala, para lo que mi gente linda que se guste comunicar de Guatemala. Ya sabes que mi número de teléfono es el 4823-2707. 4823-2707. Hay mucha gente que me dice, compadre Juanito, y si usted no está al aire, le podemos comunicar con usted. Mi compadre, mi compadre, usted márqueme ahorita más tarde, más noche, en la madrugada. Lo que usted, a la hora que usted desee, usted sienta que necesita ser orientado para este su compadre Juanito. Ya sabes que a veces la desgracia no espera. Hoy nos levantamos, mañana no sabemos. Pero no hay que anisgar nuestra suerte, porque a veces la suerte no sonríe. Y a veces abusamos de la suerte que tenemos. No se olviden que la orientación no tiene costo. Al terminar este programa voy a seguir contestando su mensaje, su WhatsApp, en privato. Así que usted tiene que mandarme el nombre completo, fecha de nacimiento, la pregunta, la inquietud que usted tenga. Ya sabe que yo con gusto lo oriento. Si usted gusta visitarme personalmente, lo puede hacer. Ya sabe que la orientación no tiene costo. Puede venir personalmente. Yo le leo las cartas, le echo el tarot. Abra el portal a su nombre. Y estrechemos una mano. Y si se puede, un abrazo fraternal. Con este es su servidor. Así que gracias a toda mi gente, Lina, que siempre está en contacto y en sintonía de este programa. Pues bueno, ya estamos llegando a la parte final. No se olviden que en estos días voy a estar compartiendo secretos para amarrar, secretos para endulzar la relación, para alejar los problemas, para encontrar pareja que bastante falta. Si alguno compara y alguna comadre, dice Juanito, pues ya no sé ni a qué santo le sale porque me va para el perro. No encuentro pareja. Ah, hoy en estos días voy a estar dando porque ya se viene el 14 de febrero, el día del amor y de la amistad. Un día bastante interesante porque a mucha gente le causa conflictos, porque quisiera tener su hogar, su vida, su estabilidad amorosa. Bien, pero como siempre les he dicho, el 14 de febrero no simboliza solo las parejas, sino las amistades, los amigos, la familia, amor. Amor de donde sea que venga, hasta para tu mascota. Que una mascota es parte de nuestra familia. Así que abusar, cualquier cosa estoy en la zona. Pues bueno, que tenga un excelente y bendecido viernes. Llego, me despido. Que mi Dios Padre los proteja. Los bendiga, los cuide. Hoy, mañana y siempre. Hasta pronto. El portal de los misterios presentó al gran maestro de brujos. Desde Catemaco, Veracruz. El Brujo Juanito. Si buscas solución a tus problemas, sintonizanos en nuestro próximo programa. El portal de los misterios. Con el Brujo Juanito. El portal de los discradores. Se prev�. Bebo. gracias everyone. El portal de los millet. El portal de los discradores. ¡Gracias!